¿Querés tener una piel perfecta, luminosa, tersa y casi sin arrugas? Hacé como hago yo, toma Perlavita. Perlavita es el único comprimido de ácido hialurónico que hidrata tu piel de adentro hacia afuera, ayudando a revertir los signos de envejecimiento de la piel. Piel perfecta, piel Perlavita. Y atención porque hoy en nuestro micro de bienestar te vamos a contar cómo cuidar tu piel ahora que empieza la primavera. Auspicia este nuevo segmento de bienestar. Perlavita, el primer y único hidratante en comprimidos para una piel perfecta. Una piel Perlavita. Hoy en Tendencia venimos a visitar al Dr. Chobuela, eminencia, dermatólogo, especialista obviamente en piel, que nos va a contar cómo preparamos ahora que está llegando la primavera la piel para el verano. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Además, el invierno daña la piel porque los cambios de temperatura van produciendo el interior de la barrera cutánea y obviamente una desecación de la piel. Por lo tanto, la hidratación de la piel es fundamental. Con tratamientos que hay que hacer en casa usando el ácido hialurónico, que es el hidratante natural de la piel. Y con tratamientos que hay que hacer también en el consultorio porque obviamente depende, por supuesto, del daño que esa piel tenga. Depende de muchos factores, la edad de la persona, etc. Y requerirá o no otro tipo de tratamientos más complejos en el consultorio. ¿Y por ejemplo, qué tratamientos hacemos en el consultorio? Básicamente se puede hacer mesolistin con ácido hialurónico, se puede hacer relleno también de surcos y arrugas o toxina botulínica, que sean los tratamientos más populares. Eso es lo que más comúnmente la gente requiere y la que tiene mayor impacto en la solución rápida de los problemas que puede tener el envejecimiento de la piel. Y luego hay tratamientos más complejos como los distintos tipos de láseres que usamos para disminuir la cantidad de arrugas, para dar de luminosidad a la piel y para quitar las manchas. Y entonces, en casa, más allá de los tratamientos estos, los complementamos con cremas, ácido hialurónico de qué forma. Es importante entender que el ácido hialurónico tiene un efecto importante en la turgencia de la piel y por eso lo empleamos en muchas formas posibles, en vida oral, tópica, en forma de serums, en forma de cremas. También lo usamos inyectándolo con mesoterapia por debajo de la piel, lo inyectamos también en arrugas profundas para rellenarlas. Es uno de los grandes avances que hemos tenido en la dermatología, la disponibilidad de ácido hialurónico en distintas formas. Le agradezco mucho, doctor. Al contrario, Guadalupe, gracias por su visita. Gracias.